Alta densidad con Carlos José Monzón Noviembre de 2015 fue testigo de cómo cibercriminales utilizaron cámaras de vigilancia conectadas a internet para lanzar un ataque de denegación de servicio. Alta densidad, alta densidad, alta densidad, atención, atención, esta es una red de seguridad en alta densidad. En los últimos años, nuestro entorno tecnológico ha cambiado considerablemente y las amenazas informáticas han ido aumentando poco a poco su nivel de complejidad. Esta evolución ha ido dando rienda suelta a nuevos ataques a través de cada vez más dispositivos distintos. Con la llegada de la Internet de las Cosas, ya hemos visto cómo hackers han utilizado televisores o incluso refrigeradores inteligentes para enviar millones de correos electrónicos con spam. El ejemplo más reciente es el ataque que ha detectado la empresa de seguridad Imperva, en el que unos hackers han realizado ataques de denegación de servicio distribuido desde unas cámaras de vigilancia de circuito cerrado. Este tipo de ataques se basa en colapsar servidores desde muchos PCs o dispositivos para que deje de funcionar. En este caso concreto, los hackers han realizado ataques sobre un recurso de un servicio en la nube que sirve a millones de usuarios en todo el mundo. Y lo sorprendente del hecho es que los han lanzado desde un gran número de cámaras de vigilancia que protegen a distintas empresas en todo el mundo. El curioso ataque alcanzó hasta un máximo de 20.000 solicitudes por segundo y fueron originadas desde 900 cámaras de diferentes circuitos cerrados de televisión. Por supuesto, esto provocó la parada del servicio atacado. Samsung presentó en el InterBattery 2015, que tiene lugar en Seúl, dos prototipos de baterías bajo la misma idea, Thrive y BAM. La primera parece un trozo de tela de 0,3 milímetros de grosor que bien podría ser usada en prendas de vestir. Y la segunda la colocan directamente en la pulsera de goma de un reloj. La particularidad del prototipo es su delgadez, con la batería distribuida de forma extendida a lo largo de su superficie. Hay un pero, la capacidad de esas baterías no es muy grande y ven complicado que puedan dar vida a un reloj inteligente, tal y como lo conocemos hoy, mucho menos a un smartphone. En cuanto a resistencia, Samsung estima que la pulsera puede aguantar, que la doblemos, más de 50.000 veces y se puede enrollar hasta conseguir un círculo con un radio de 15 milímetros. Hay que dejar claro que las baterías no son conceptuales, son prototipos funcionales y que conforme evolucionen en su desarrollo y en el resto de componentes que las tienen que acompañar, terminaremos viéndolas en productos reales, posiblemente en algún momento de 2017. Kangaroo con Windows 10 es una PC de bolsillo de Infocus que pesa tan solo 200 gramos y mide 12 por 80 centímetros y unos 12 milímetros de grosor. El producto ya está disponible por unos 100 dólares en tiendas online, incluida la de Microsoft, y sin duda nos encontramos ante un concepto que puede atraer a muchos usuarios que tendrán ante sí un PC limitado en prestaciones, pero que puede ofrecer lo suficiente para esas sesiones ligeras de trabajo y entretenimiento. El software OS Linux disponible para iOS es especialmente interesante porque permite conectar Kangaroo al iPad y usarla como si fuera el monitor del PC, pudiendo incluso aprovechar el soporte multitáctil de estos dispositivos para interactuar con el sistema operativo. ¿Reportan estallido espontáneo del visor del Nexus 6? Los problemas con el recién lanzado Nexus 6 comenzaron semanas atrás, cuando por medio de videos publicados en YouTube, demostraban que el terminal podía doblarse por la mitad con suma facilidad. Ahora, algunos usuarios del Nexus 6P reportan otro fallo grave de diseño. El dispositivo fabricado por Huawei, encargado por Google, sufre de ruptura espontánea del cristal protector trasero de la cámara. De momento, solo hay un par de supuestos episodios identificados. El caso es preocupante porque los usuarios afirman no haber dado ningún golpe al teléfono y reportan similares experiencias, escucharon un ruido de crujido repentino y se trataba del pequeño cristal estallando. La principal hipótesis se basa en los cambios repentinos de temperatura que pueden hacer que el cristal Gorilla Glass fabricado por Corning se expanda y se cuartee al presionar sobre el borde metálico de diseño singular que lo enmarca. Sin embargo, el teléfono ha sido recibido con más pros que contras. El Nexus 6P tiene un excelente lector de huellas, una cámara en la que puedes confiar, Android 6.0 Marshmallow con la promesa de ser de los primeros en recibir las próximas actualizaciones de Android y un hardware tan potente que lo hace ser uno de los mejores celulares desbloqueados y libres que puedes comprar. Ojalá sus fabricantes reaccionen y resuelvan diligentemente estas fallas de diseño que pueden empañar el futuro de un equipo prometedor. Galaxy Godland 3 es el nombre de un eslabón perdido del catálogo de Samsung. Nos referimos a un nuevo smartphone con Android y con tapita visto en China que contará con un par de pantallas de 3,9 pulgadas, una interna y otra externa. El terminal usará Android Lollipop como sistema operativo. Vale mencionar que los celulares con este tipo de diseño fueron un estándar del sector tiempo atrás, referencia que fue arrollada por la llegada de nuevos modelos en la actualidad apostando por pantallas enteramente táctiles cada vez más generosas en pulgadas. No obstante, en ciertos mercados asiáticos, los smartphones, clam shell o tipo polvera siguen contando con un buen número de compradores. De hecho, a comienzos de este año hubo un crecimiento en las ventas de teléfonos con tapita en el mercado japonés. En diciembre se descubrió que los televisores vicio tienen el mal vicio de espiarte. No te desconectes. Alta densidad ESET es tu completa protección para internet. Con soporte técnico gratuito en Venezuela Disfruta de internet ESET te protege 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 ESET te protege